La popular conductora mexicana se ha posicionado recientemente como una de las mujeres más polémicas. Sin embargo, tal parece que la palabra pena no se encuentra dentro de su vocabulario. Muestra de ello Lisbeth Rodríguez, aparece con revelador vestido y mostrando sus atributos. Lisbeth consiguió su fama gracias a la plataforma de YouTube, esto mientras se exponía a infieles en su programa Badaboom. Sin embargo, su popularidad creció cuando se dedicó a tener nuevas formas de estar cerca de su público como Instagram u OnlyFans. Gracias a ello, comenzó a ser considerada una mujer escándalo, pues en más de una ocasión ha comprobado que es una mujer liberal, sin estigmas y muy extrovertida. Como resultado, comparte con sus fanáticos su lado más íntimo cada vez que tiene oportunidad. Y esta no fue la excepción, pues Lisbeth Rodríguez aparece en una reciente grabación utilizando un revelador vestido mostrando sus atributos. Además, le pareció conveniente presumir su cuerpo meneando todo lo que causó gran cantidad de comentarios.